¡Hola! ¿Qué tal, Majoni? ¡Bienvenido o bienvenida al Hero of the Storm! Soy Eliposa, ¿no me conoces? Estamos en Tumba de la Reina Araña y toca jugar a Tassadar, Tassadoro en Taro Adun. No sé cómo se llama la nave que... no sabéis, Tassadar siempre está en Tuna. Bueno, siempre no, pero... No voy a seguir la historia porque en realidad es hacer spoiler, aunque es hacer spoiler de Starcafuna ahora que lo pienso. Y tiene muchos años. Igual, Tassadar, Tassadar... y voy a intentar hacerlo, no sé, a rayitos, quizá que nunca lo he jugado, creo, con Tormenta Sionica. Tumba de la Reina Araña para limpiar, debería ir bien, ya sabéis, Tumba de la Reina Araña, mapa de tres líneas de los pequeñitos, es decir, de los más pequeños de tres líneas. Yo lo considero casi como un mapa de dos líneas porque es muy pequeñito, puede rotar súper bien entre el top y el mid donde debería estar el grupo de cuatro y en el bot. Solo tenemos descartes ya en el draft. Han quitado a Kasia y a Taikus. Dos buenos autoataques, cada uno es lo suyo, aunque Kasia... Bueno, Taikus hoy en día también se puede llevar a un rollo habilidades, pero Kasia es más... tiene más versatilidad en ese sentido. El equipo enemigo, por su parte, ha quitado a Falstad, un clásico. Y Joan, digo Sonia, que también la vemos de vez en cuando descartada. He fijado rápidamente a Taikus a Dar, Taikus a Dar hace unas veces de mago en teoría, aunque ahí todavía pesa que ya lleva mucho con el reward, hay gente que se confunde con él. Lo deja hasta de solo, pero debería hacer unas veces de mago. Vemos que el equipo enemigo también tiene su mago, en teoría Admodan debería ser también considerado un mago. Y Lunara de autoataques. Nosotros tenemos a Diva de solo, suele ser lo ideal. Además, Diva de este reward ya sabéis que está potente. Siempre ha estado potente, pero es más viable. Y Reynor de autoataque. Tendremos a Diablo de tanque, lo cual me gusta. Y nos faltaría un healer, eso sería lo ideal. Ya hemos entrado en la segunda fase de descartes. A la Feliz, descartada por parte del equipo enemigo. Vale, vale. O sea, no considero que sea de los mejores mapas para la Feliz. Pero una dragoncita burlona, como es dragoncita faérica burlona, como es a la Feliz. Siempre puede ir a por saquete. Sobre todo si tienes meles, no tenemos meles. Y la manera de ellos a lo mejor quieren llevar más meles. Por la polimorfía, más que nada. Último descarte de esta segunda fase ha sido Mei, por nuestra parte. Yo no tengo tanque. Mei, gran tanque. Sigue estando muy, muy bien. Pese a sucesivos mini nerfeos que ha ido sufriendo poco a poco. No la veremos en esta partida. Y hace mucho que no juega Mei, eh. A ver si me toca un día de estos. Y la puedo usar de tanque. Karathin será el giro del equipo enemigo. Hogger. Oh, Hogger está abierto. Mira, vamos a ver un Hogger. Hace tiempo que no lo vemos. En el equipo enemigo como Bruiser, imagino. Otro personaje que tengo que usar. No lo sabré usar muy bien. Es de los que menos he usado. El que menos, de hecho. He usado menos a Hogger que a Chogo y a Gal. Muy mal. Por mi parte debería... Es que no, no, no. Aquí Ana. Juego, no lo juego. Debería jugarlo más. Tenemos a Ana ya de Healer. En buenas manos. Maravillosa. Ana con su rango. Y con sus pequeñas mejoras. Eso le iría a curar siempre a dos. Etc, etc. Cuando tienes el caudón activo y esas cosas. Diablo. Nuestro tanque. Se llama el caudón, ¿verdad? La pasiva. Diría que sí. Último pick del equipo enemigo es el toro galáctico. Que hace poco jugábamos. Super musculoso. Etc. Que vi lo que significaba, pero ya no me acuerdo. Mi misión, como siempre. Bueno, como siempre no. Pero llevando a... El mago modificada de líneas. Infusión. Sí. De talento a nivel 1. Como lo he dicho. Voy a ir a... Será la misión, como os decía. Limpiar ahí. Limpiar rápido, supongo. Liría así. No, tal. Esa debería ser la idea. Aunque ya no se nos ha caído. Pero Ana ha vuelto. Tenemos a Diablo Tanque. Me gusta nuestra configuración. Es raro que no haya una Johanna. Sinceramente. Siendo rankers, la gente suele piquear. A pesar de repetirse personajes que vayan bien. En el mapa. Pero no hay una Johanna. Y no estaba baneada, ¿verdad? Es curioso. Tenemos un mecha dragonero. Vamos hacia el centro. A ver si podemos pillar gente. De momento no aparece nadie del equipo enemigo. Y la Q de Ana es la visión, ¿eh? No lo sabía. O sea, si la tiras al seto se ve durante un segundo si hay alguien. Creo. O sea, parece que se ve. Pero se ve si hay alguien en realidad. Uy, este es el de abajo. Vale, vale. Hace sus cosas. Mientras yo tiro rayitos. Enganta la Lunara. La Lunara debería morir. Le he puesto muro. Pero no le he puesto muy bien el rayo. La Q no ha acertado desgraciadamente. Nos llevamos las primeras gemitas. Puseando rápido. Vamos hacia arriba y abajo. Estaba Karazin cubriendo la línea contra Diva. Y ahora ha ido... Joder. ¿Qué significa? Mira que bien. He acertado. Que han estado en inferioridad por aquí arriba durante el primer minuto. Vaya. No están juntos. No doy a todos con la tempestad. Ven aquí, bicha. Ven aquí. Cárgale. No, no le cargue. No le cargue. Es el problema que ha llegado a TC. El orbe. Engancha a TC. No le doy con los rayos. Poquito daño tiene el equipo enemigo en realidad. De momento. Por aquí. Hasta que escale a Zmodan, supongo. Se ha llevado bastante daño a TC. Pero estamos priorizando y mucho el tema de rotación. Sobre todo Diablo. Ha pasado el tema. Y ha pasado a Rizia a ser más mínimo con el muro. Y ha dicho... Rotamos rápido y ya. Pegando a otro ataque. Es quito poquito. Pero todavía es ralentito. No sé por qué he puesto la barrera. Más que nada porque Diablo lo he dicho. Da directamente a rotaciones. Y este TC venía de abajo. Ha ido a visitar o algo. Porque se ha tenido que ir, supongo. Y por eso Lunara está cubriendo la línea. Imagina. No, Jogger está haciendo el campamento. Va Reynor a ayudar mientras nos quedamos nosotros. No, no hay rayito y el muro. Poco más se puede hacer. Nos quedamos nosotros cubriendo la línea. Y ya hemos perdido el tren de... Solo bien que estábamos rotando juntitos. Vale. Estoy liándola. Que no desaparezco con la A y se me olvida. La lástima no haber tenido muro, eh. Bueno, enganchada. Akarazin por parte de Diablo. Aún no hemos hecho ningún combo. Guay. Tenemos combos guays con Diablo y Muro. Este es el chillo. Hay que cogerlo, eh. Talente a nivel 4 que no me he subido todavía. Voy a elegir el escudo de plasma. Voy a mezclar un poco. Rayitos con auto-taque. Supongo que es la vuelta. Es la primera vez que hago guays de rayitos. Desde que nos sacaron. Mucho daño. Se escapa de TC mientras he comido un blaster. Con el escudo ahora. Me voy a mitigar bastante bien. Y otro rayito para ti. Y encima está dormido. Este muere, este muere. ¡Venganza! Este me ha estado tirando rayos todo el rato. La aniquilación, la E. ¿Cómo se llama? Rayo de la esperanza. Pero me lo estaba tirando a mí todo el rato. Así que... No, le tiré rayos atrás a el que es el maestro de los rayos. Tiene fatal los rayos y no le pido nada. ¿Cuántas llevamos? Treinta y dieciséis en los bolsillos. Treinta y dieciséis en los bolsillos. Van fatal. De gemitas. ¿Cómo puede ser? Han perdido las armas modal. Y llevaban muchas. ¡Uf! ¡No! ¡He fallado el muro! Culpa mía. Buen gardo por parte de Ana. Van fatal de gemitas. Y eso. No sé muy bien a qué se debe. Estamos rotando muchísimo mejor que ellos. Y claramente por delante. La cosa fluye. Y por abajo no me he fijado qué ha pasado con el campamento. Mientras elijo tirar rayos con autoataque. Si no me equivoco. El de talento de nivel 7. No sé qué ha pasado con el leasy de abajo. ¿Qué lo ha conseguido? Ah, le hemos conseguido nosotros porque está oscurito. Pero no me he fijado muy bien. Así que guay. Bien, bien hecho. Reino, supongo. La rotación. Seguimos sacando gemitas. Y deberíamos apagar ya. ¡Ay, Dios! No, 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 no. Bueno, aquí no tiene daño. ¡Mande en paz! Los pegoteo. Y tengo escudo. Aquí van a mesura. ¡Uf! El primer aturdimiento contra mi muro ha sido en plan... Creo que no le aturdía contra la pared si no le iba a poner el muro. Ahora sí ha molado. Sacamos tiendas arañas. Llegamos a nivel 8. Ya tiene almas diablete. Y esas gemas no las cogemos. Me encanta tirar ahora. ¡Uuuh! Que le volatilizo sin quererlo. Ni de verlo ahí a cara. Quería pillarlo. No lo he enganchado. Hay que hacer en peligro. Tiene malos los torres. Pero se me hace un... Las arañitas. Y lo he dicho. Me encanta tirar rayos con el autoataque. Que encima tengo que usarlo para llevarme el escudo. ¡Uuh! Y aún muy agresivo. Se va a escapar. Se ha escapado. Lo siento. No te hemos seguido el rollo. Porque estás tanqueando a la torreca. Es que mueres. A la fuerte. Láctima. Tiene mucha vida. Y ha salido... Airoso. Por suerte. Mira que bien. Debería... No tenía miedo. Una lástima. No. Se muere. Se muere. Bien hecho, Ana. Y de rey no nos está. A la salida. Tiramos el fuerte del centro. Limpiado ya las arañas. Por cierto, estamos perdiendo de experiencia para arriba. Sin embargo, yo estoy aquí lidiando como un campeón. Y no está sirviendo de mucho. Estamos en persecución. Nos persigue todo el equipo enemigo. Ana huye. ¡Ana! Dejad a Ana en paz. Vale. Dejadme a mí en paz. Es la broma. Me ir para arriba. Llega diablo. No. Yo me muero. Seguro. Pero... Ana se ha salvado, ¿verdad? Es que Ana me salvaba tanto que me ha sabido mal solo correr. Entonces he pegoteado un poco y me he quedado atrás. Y me muero como un campeón. A veces pasa. Muchas cosas. Eh... Chulo ver este en el 15. Para que engañaros. A puntito llegar a nivel 10. Mientras mi equipo está sacando el hard. Por abajo rey no. Han sacado de Lissi. Está... Metiendo que me persiono a Hover. Parece que Hover, como todo buen Bruiser. A Melee. Eh... Se ve bastante presionado. Por los rankings. De verdad. Voy a elegir agujero de gusano. Agujero negro. No agujero de gusana. Perdón. Para mejorar y tirar respuestas. Mira lo que tenemos. Mmm... Mira como me están poniendo de fino. Y dos pa' allí. ¡No! ¡Uff! Volante sermín. Con esta vida. Vale. ¡Qué locura! ¡Y voy! Mentas y más tormentas. Muros y más muros que se me escapan. ¡Mierda! Bueno. Los hemos dejado súper tocados. Lo que se diría que vas a poder limpiar. Tranquilamente. Diría yo. Y además. Reynor. Por abajo a matar a Lunara. Bien hecho. Good job. ¡Oh! Va con Ejército. ¿Qué pasa últimamente con esas modales? Eh... De los ejércitos. Está súper de moda el tema Ejército. Con el charco hace un montón de daño. Yo no he puesto jugando con el charco. Pero además el ejército dura un tiempo muy, muy limitado. Antes era mucho mejor y nadie lo usaba. Y ahora que es peor lo usa la gente. No lo entiendo. Muy raro esto. Limpiamos las arañitas. Tiene heroicas. Así que cuidado. Tenemos gemas de sobra para sacar unas segundas arañas por nuestra parte. ¿Qué es lo que he encontrado? 25 gemas en Diablo. Yo te cubro. ¡Te cubro, Diablo! ¿Qué pasa aquí? Patrullando a la ciudad. Se ha chacado el charco. Estaría bien limpiar ese charco antes de sacar las arañas, eh. Porque si no... Por arriba sigue asmoda metiendo presión. Coge donde esté. Se posiciona un poco para arriba, pero llega Lunara. Eso era más bien para que no me persiguiesen porque he visto a alguien más y me persiguiesen yo nieto. ¿Ellos tienen para pagar? No tienen para pagar. Y ya se muere el charco. ¡Qué pesado! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Debería haber hecho esto! ¡Qué huevo soy! Nunca hay que luchar uno contra uno contra Karathin. Se ven Stray ya ni te cuento. Me he venido arriba y he dicho... Vamos a luchar. Tiene que escudo. Y cuando no tirase el Stray me he volatilizado. Es una buena noticia porque este Karathin tiene de healer lo que Tassar tiene de oso bardo. O sea, nada. Está curando muy, muy mal. Y ya con su Stray fue peor porque lo de los... Creo que... No, quizás en realidad es la interspección. Pero si no la interspección ya ni te cuento. Es un clásico de esos Karathin. Aunque vaya a interspección no está haciendo nada para curar. Uy, esa auto destrucción. Qué lástima. Una tirada forzada. Karathin, como veis... Pasa bastante el equipo. Está en el centro limpiando. No ha nipeado por arriba. Yo voy de camino hacia mi equipo. Que estaba metiendo pez en por abajo. ¡Oh! Que se está bien. ¡Cárgale! No sé ni cómo. Le has tuneado. Eh... O sea, ¿cómo ha podido tirar el poder compartir cuando se la ha cortado? Normalmente se te queda en coltado de 9 segundos. ¡Oh, Dios! Llega un poco por detrás. Hace 20.000. Me tiraron estimulantes. Lunara fatal posicionada. Vamos a cubrir a Ana. A ver si engancha esta Lunara. Lunara rayos. Justo. Con la puntita. ¡Enganché! Lunara muerta. Me voy a tirar estimulantes. Se ha metido el rato. Te tengo en cuenta, eh. Mola. Mola tener estimulantes. Podemos tirar este fuerte. Y vengarnos del pesado. Ya me vengaré, ya. Ya me vengaré, Karashin. Talento nivel 3.000. Te hemos cierto. Vamos a potenciar... No me voy a morir, no me voy a morir porque llega Diablo. Poder compartir imparable. Ven aquí, Jogged. Se muere Diablo. Eso sí, culpa mía. Por seguir presionando sin Reino. Que Reino has acabado de ir si me entras. No siento Diablo, DT. ¡Uf! Este se ha pasado de listo. Este se ha pasado de listo. Tiene un montón de colgados en el muro. Lo único malo. Estamos aquí como demasiado obsesionados quizá con tirar esto. Ahora ya se cae. Estos fronos. ¡Es bien cumplida! Solo nos ha costado la vida de Diablo. Liga. Lunara intenta matar a Ana. Deja mi Ana en paz. Ana, cúrate. Dime que tienes que ganar a Ana. Pasa por el pozo. Y mientras sacamos el kill de... Jogged. Así que... Diablo solo ante el peligro. Engancha a Lunara. Pero Lunara tiene salto. Pues lo tienen con Lunara. No habrá enganchado. Vaya juego más. Solo. Lunar estimulantes en mí. Podemos perseguir. No, no podemos perseguir a Ana. Hasta igual la intención. Pero es que no he llegado a pegarme. Más en disculpas. Tenemos por cierto casi. Para poder sacar dañitas. 56 en total. A ver si alguien sigue. Oye, sacamos un deseo y ganjar. Por arriba nos han tirado fuerte al final. Pesad Modank. Que lleva toda la vida ahí. Usándole caña. Diva ha dicho. Ya que están en mi línea. Bueno, me lo tiro arriba. Tiene aquí en quien que ha hecho. Porque nos hemos quedado un montón de tiempo en la línea de abajo. Al menos hemos sacado fuerte. Tenemos justo. Bien sacado ese hard cuando pagaban. Las segundas salen a este equipo enemigo. Talento nivel 16. También mejora de rayos. Lo que implica. El hard me refiero. Una defensa más sencilla. Mira. Voy a pillar. Mis. La espalda. Rayo. Sí. No sé cómo ha llegado ese rayo. He tirado todo para intentar matarle. Y menos mal que lo conseguimos. Que si no hubiese quedado un poco en ridículo. Tenemos a Karas. Tiene aquí atrapado. Pero Karas es que se escapa con el salto. El que está muy tocado es Atmodan. Que se acaba muriendo. Llego por la espalda y no ha hecho nada. Muy llamativo. Rayo. Llego. Dime que sí. No. Este no lo mato. Oh, Dios. Maldito. Joder compartirlo. Usa todo el rato para escaparse. Maldito Joder. Es curioso. Ok. Pues. Otra vez. Va a ser una defensa facilita. Porque se hemos dejado tocados. Diría yo. La araña de arriba ya está muerta. La de abajo va viva. Vamos a intentar limpiar un poco aquí. Con cuidado con este Joder. Que es el rebot. Joder. Va a salir una R muy bien. Joder rebotero. ¡No! ¡No! ¡Déjame en paz por favor! Bien. Muere empujón. Creo que no tiene nada para pegar. ¡Oh! Me curan. Ven aquí. Ven aquí. ¡Lucha! Que me curan. ¿Qué ha pasado ahí? Ha resbalado por la pared. Pobre diablo. Le está pasando lo que me suele pasar a mí siempre. Que me... Las cosas más insospechadas. Y el otro pesado en su espíritu para intentar hacer daño a Aserio. Ha tirado una torre by the face. Una heroica. Está guay. ¿Vale? Está guay para la serie. Pero no entiendo por qué todos los asmodanes hacen jugar así ahora. Es muy raro. Que por cierto, me toca jugar asmodan pronto. Así que yo no lo voy a jugar así. Voy a limpiar arriba por cierto. Para que avance más la araña. Van a ser las terceras nuestras. Puede ser. Lleva dos el equipo enemigo. Unas dos. Creo que llevamos tres nosotros. Y la verdad es que se han defendido bien hasta el momento. Espero que no luche mi equipo ahora. Me estoy limpiando un poco. Y cuando limpies van a luchar en el centro. Tengo que ir por narices. Ya voy. Para haber sacado cinco arañas. En la partida. Me he tirado con el diseño. Me he tirado un poco en plan. Ese agujero de gusano. Súper lento. Ya se había cancelado el fuego. Y le he tirado igual. No he llegado encima con el rayo. Esto se ha sido un desastre. Es que persiguiendo. Persiguiendo a Tassad no es que sea muy bueno. Es bueno cazando a uno. Y que no tenga movilidad. Que no pueda trarchar el muro. Y metiéndole ahí. Toda la daña. Cuidado que tiene el SEV Stakes todavía. Por abajo. Está persigiendo a Jove. Jove se ha escapado. Creo que no. Todavía no tiene el diablo. Todo el mundo se ha escapado de mis muros. Me tienen incontrolito ya. Han limpiado las TGR. Es súper bien. ¿Qué está pasando? Que no. No tiramos cosas con. Apeinas con el objetivo. Pues que son las 2 segundas. Mira que son las 2. O sea, está matado a Jove. Al final me persigue Karathin. Karathin el poderoso. El DPS del equipo enemigo. Que tiene 34. Además habría que matarlo. Jove se ha de poder muerto. Uy. Está Lunara. Extra. Extra. Lunara ataca por retaguardia. Vale. Pues con 2 muertos. Quieren hacer el boss. Es una buena idea. También sería una buena idea tirar esta fortaleza. Voy con ellos directamente. Ay. Pero no. No podéis morir. Aunque da igual que nos vean en realidad. Voy a quedarme limpiando ahí para que nos den mi visión. Están dos muertos todavía. O sea, no creo que haya mayor problema ahí. No. Tampoco necesitan mi daño. Pero voy a echar una mano pequeña. Pues para nosotros llegamos a nivel 20. Además. Lo que significa. Una mejora de agujero de gusano. De negro. No sé. De gusano. Que manía tengo en la cabeza. Para tirar torrentitas. Claro que me estás tirando unas heroicas bastante negras. Nos han tirado abajo. A ver si ya es moda. No me he fijado. 12. Tenemos para entregar. Tengo en ti 9. No. Nos faltan 6. Pero mejor meter estas 20. Antes de que me maten. Y ese boss no lo hemos acompañado. Nada. Cero. Siente. Ahí debemos ser reino. Que estoy pegando a esto. Podríamos haber ido con esto. Habrá tirado a nada. Una torre o dos. Ahora nos ha hecho mucho más. Tienen todas las fortalezas todavía. Nosotros también. Incluso un fuerte. Pueden pagar nosotros también. Quieren capturar. Voy a ayudar. No va a tardar la vida. En el bici. El equipo enemigo. Limpiando el hardcore. El centro. Diva. Avanzando la línea de abajo. Y nos han pagado ellos. Y han subido a nivel 20. Les hemos regalado esto. No era necesario. Bueno. Podemos defenderlo tranquilamente. Ahora que lo veo. Un poco más. La única línea que está pusheada. En realidad es la de arriba. Y Diva va de camino. No te tires diablo por favor. Vamos a jugar los save. Limpiamos. Y ya después pagamos nosotros. Y si eso. Buscamos el teamfight. Que tenemos ventaja. No callan rayos. No hayan rayos. No hayan rayos. No callan. Toma. 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 Vuelve súper rápido esto. Lo vamos a hacer. Dentro es donde persiona el equipo enemigo. Un poquito con el fogo. Apaya el fogo. Y se come de stun. Debería morir. Mientras tiene un no-progo usado. Para que están lejos. Vaya tiene el fogo en la muerte. Y me ha enganchado. Pero no lo ha aprovechado. No hay estimulantes en día. Y una lunarita. Metida demasiado quizás. Se come de stun. Más los rayos. Se muere. Perfecto. Ahora hay que terminar de limpiar. No os volváis locos. Amigos. Diablo quiere limpiar. Las arañas. Yo también. Así que. Doble muerte. Y su araña no ha hecho nada. Diva quizás se muere. Diva. Tenemos para apagar. Ya hay dos muertos. 42 segundos en Lunara. Eso debería ser victoria. Debería. Qué poco mato con el autoataque. Madre mía. Quedamos con las gemas. No te preocupes. Ahí está. Y se están haciendo el mini hard. Lo estaba limpiando. Pero esta gente va a lucharlo. Lo cual es lógico. Ostras. Se lo han hecho. Si son tres. Mal. Malito es un striker. El maldito. Torbellino. De Tasmania. No se paraba. Estos pasillos strikers. No están nada mal para poder. Pues con dos muertes. De cincuenta y pico segundos. Creo que estas arañas. Las van a sufrir. Lo que pasa es que las tenemos lejos. Las de abajo. Se van a llegar. Yo creo. Estaba un poco lejos. Quieren acabar con el centro. Pero no podemos. Todavía no tanquea. Ahora llegan bichos de las arañas. Cantidad de bichos de las arañas. Ahora sí podemos tirar al centro. Deberíamos. De gusano negro. Lo voy a llamar a partir de ahora. Se me destrae. Cogito en Diablo. Pues otro está Diva con él. Nos comemos el poco de peste que también se muere. Y con cuatro muertos solo Karathim. Diría yo que tiene poco que hacer. Joder. Aparece en siete. Hace un modano en otros segundos. Empieza a recibir daño el núcleo enemigo. Hay que ir esquivando. Por el muro no puede pasar, ¿verdad? Pobre. Karathim se muere. Trece por ciento. Ocho. Seis. ¡Dies! Si le pones el muro. Rebota del muro cuando está haciendo el tornado. Creo que sí, ¿no? O sea, lo puedes dejar súper atrapado. Joder. Una lástima que pueda cancelarlo. Porque molaría dejarlo atrapado rebotando ahí un buen rato. Vale. Lo dicho. Yo juraría que ese Karathim ha curado bastante mal. A pesar de llevarse 31.000. Como Ana prácticamente. La mayoría de haber sido sí mismo. Y sí, iba a ir en transfección. O sea. Podía. Tenía la capacidad de curar mejor de lo que lo ha hecho. Ahora sí. Bueno. Ha sido una partida curiosa porque las arañas no han hecho prácticamente nada hasta el final. Os había enseñado las estadísticas. Y aquí tenéis los talentos que he usado en esta build de rayitos. Y los que he usado el resto de componentes de ambos equipos. Espero que os haya gustado. Que tengáis un buen día, tarde, noche. Y nos vemos en el... Nexo. Chao, chao. 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 Gracias.